Hola, hoy vamos a presentar la linterna de la serie BAX, el modelo S1. Viene en una caja, muy adecuada para el regalo, una caja que indica toda la calidad del producto que contiene. Retiramos el lazo y nos encontramos la presentación de la linterna con toda la información necesaria, las extinciones, la linterna, 4 pilas, triple A, y debajo de ella nos encontramos una excelente funda totalmente irrompible, hecha de nylon y lona, con un seguro para que no se nos caiga del cinturón, no se nos pierda. Habría que abrir mediante el clip y retinar el cinturón. Además, vienen con un colgador, barra de muñeca, y con un pequeño pincel para la limpieza. Vamos a abrirla para colocar las pilas. Lleva una junta tórica, su funda, que la protege del agua. Recuerden que esta linterna puede caer al agua y no le entra el agua. Colocamos las 4 pilas triple A. Es una linterna de 220 lumen de luz y con un zoom extensible. Pulsamos. Tiene un haz regulable. Con una suave pulsación, el botón, cambiamos al modo de baja intensidad, para ahorrar el consumo de batería. Con otra pequeña pulsación, nos pasa un modo de destellos, con otra pulsación más, un modo de ráfaga de policía, y con otra última pulsación, un modo de ayuda SOS en código Morsi. Es una linterna ligera, con un zoom de un alcance de hasta 150 o 180 metros, 220 lumen de luz, con auténtico cristal, y con una función almenada, que sirve para en caso de emergencia poder romper cristales. Es muy ligera y a la vez muy robusta, debido al aluminio aeroespacial de que está fabricada.